Todo pasa en 24 horas. Una campaña desarrolla el Mall Curicó aprovechando la presencia del vejito bascuero. Con un pequeño aporte se puede compartir con el emblemático personaje y los fondos que se reúnan irán para la Fundación Hijos de María. Este viernes comenzó su colecta presencial la Fundación Las Rosas, actividad de carácter nacional que apunta a reunir fondos que permitan seguir atendiendo a miles de adultos mayores. Este viernes el cantante y compositor talquino Manuel Doyanes se encuentra de estreno. En sus redes sociales bajo el nombre de Mariachis Talca ya se puede escuchar su nuevo tema, Tu Poeta. La banda San Clementina Visceral también está de estreno. Se trata de su nuevo sencillo titulado Tú y tus amigos, tema también disponible en redes sociales. La segunda versión de Seikai Fest se realizará mañana en Talca. Desde el mediodía en el Estadio Sur, los amantes de las culturas geek y japonesa podrán participar de esta actividad. La entrada costará 9.000 pesos. Todo pasa en 24 horas.